Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos a viernes 30 de junio del 2023, ya se está terminando el mes y el día de hoy vamos a hacer una reparación en la calle. Les muestro un poquito. Hace aproximadamente un año atrás instalaron la tubería de drenaje para el terreno de nuestro vecino. Para hacer esa instalación hicieron una zanja aquí, buscaron el tubo, conectaron, luego taparon todo y volvieron a poner las piedras. Pero posiblemente no apisanaron correctamente y con el paso del tiempo y los camiones que van pasando se fue hundiendo esta zona que está acá. ¿Qué ocurre? Ahora en la temporada de lluvias se hace como un charco de agua ahí cuando llueve y cuando pasa algún carro un poquito fuerte salpica el agua de aquí hacia este lado. Creo que alcanza a verse aquí la salpicadura como de lodo provocada por algún carro que pasó un poquito rápido pisando en esa parte. Así que lo que tengo que hacer es reparar esto. Podría llamar a la ciudad y esperar quizás un par de meses a que lo reparen o lo puedo hacer yo mismo ahora mismo. Lo que tengo que hacer es simplemente levantar estas piedras, meter un poco de relleno, puede ser otras piedras y tierra que tengamos, apisonarlas y volver a meter las piedras en el lugar. Pero que quede esto perfectamente nivelado, un poquito más elevado y después con el paso de los camiones se va a volver a bajar un poco sin llegar a formarse un pocito. Así que lo único que necesito para esto es esta barra que es la que me va a servir para levantar las piedras, un martillo para volverlas a meter y este apisonador para apisonar la tierra en esta zona. Y por supuesto la seguridad lo más importante para avisar a la gente que pase por aquí, que estoy trabajando, estas medidas de seguridad de alta tecnología. Ya con eso no me van a pisar. Bueno, entonces vamos a empezar a quitar las piedras y a reparar este problemita. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ya removimos las piedras en el área donde voy a trabajar, agregué un poquito de tierra, luego un poco de arena también y lo apisoné con este apisonador que tenemos. A continuación simplemente tenemos que volver a meter las piedras. Para hacer esto, lo que he visto, no sé el nombre, cómo le llaman, pero bueno, si prestan atención, creo que se alcanza a notar que la calle de piedras tiene una línea de piedras aquí, otra línea más allá. Prácticamente cada un metro y medio hay una línea de piedras rectas. Esa es la manera como construyen estas calles de piedras. Entonces esta es la línea que estoy haciendo, podríamos llamarle nervio o la columna, pero la intención es poner una línea de piedras rectas, utilizar alguna guía, puede ser una madera o alguna regla metálica, para asegurarnos que las piedras queden al mismo nivel y que queden todas paralelas con respecto, por ejemplo, al cordón de la calle, ¿verdad? Entonces esta línea que voy a hacer acá y otra que voy a hacer un poquito más allá en el borde van a ser mis referencias para el nivel de las que voy a poner en el medio entre las dos líneas que voy a ir armando. Y para poner las piedras es relativamente fácil, simplemente se clavan en la tierra. La capita de arena que puse ayuda a que se clave un poquito más fácil y básicamente busco una piedra que no sea muy grande. Tengo que tratar de clavarlas de esta manera, que se meta todo esto y esta es la parte que se va a ver. Entonces la pondría por aquí y la clavo con este marro, así. Bueno, esto es más cómodo hacerlo con las dos manos, con una mano voy a obtener la piedra, con la otra la voy clavando. Esta más o menos la tendría que poner un poquito más acá, ¿verdad? Saco esta guía, pongo la piedra, la voy clavando hasta asegurarme que quede al nivel de las otras piedras que ya puse. Y que es el mismo nivel que viene la calle. Puede quedar un poquitito más arriba, luego los carros y los camiones que van a pasar van a terminar de aplastarlo. Una vez que terminemos de poner todas las piedras, vamos a hacer una mezcla de hormigón, un poquitito aguado. Y lo vamos a tirar aquí entre los espacios de una piedra y otra, como para que se selle mejor esta zona. Y para que el agua de la lluvia no afloje las piedras y termine provocando que se vuelvan a hundir. Así que bueno, ese es el procedimiento. Es bastante rápido, bastante fácil. Creo que una hora se puede hacer algo pequeño como esto. En este caso debe tener como un metro por un metro y medio. La reparación que voy a hacer es bastante rápida. Y prefiero mil veces hacer esto a seguir viendo como nuestro portón se va a ir manchando con cada carro que pase durante esta temporada de lluvias. Así que los dejo ahora con la secuencia de esta parte del proceso de empedrado de nuestra calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos levantado las piedras en toda esta zona. Creo que se nota muy bien la diferencia donde está el marro. Ahí todavía está un poco hundido. Y en esta zona sí ya lo levanté más. Ahora los espacios que hay entre estas piedras los vamos a rellenar con una mezcla de hormigón. Un poquito reforzado pero un poquito aguado también para que pueda meterse bien y llenar todos los espacios. Luego de eso le pondremos un plástico negro aquí y dejamos varias cubetas alrededor por si llueve en la noche. Y lo dejamos así varios días para que fragúe correctamente antes de que pasen los camiones pesados por esta zona. Como les comenté la intención de esto es asegurarme de que no se forme un charco en esta zona que al pasar los carros me terminan manchando el portón. Así que bueno vamos a preparar la mezcla de hormigón y terminamos el trabajo del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno gente hemos terminado el trabajo del día de hoy. Ya le pusimos la mezcla de hormigón. Solo fueron dos cubetas de hormigón. Aproximadamente en dinero yo podría decir que unos 70 pesos en cemento, quizá 30 pesos en arena. Y una hora de trabajo para remover todas las piedras. Agregar un poquito de tierra, arena abajo, luego apisonar bien y volver a meter las piedras y la mezcla de hormigón entre ellas. Bastante rápido. Si tiene una calle de empedrado es muy fácil realmente de reparar y muy económico. Se puede hacer en muy poco tiempo. Ahora voy a poner un plástico negro encima de esta mezcla tapado con las cubetas para que en caso de que llueva durante la noche no se lave esta mezcla de hormigón. Y dejarlo así por unos días para que fragué bien la mezcla antes de que vuelvan a pasar los carros y los camiones por este lugar. Así que bueno gente quería compartir con ustedes otro proyecto más. Un proyecto que se resuelve en un solo día para solucionar un bache que teníamos más o menos frente a nuestra propiedad. Les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos videos. Bye.